Capitán, aquí dándose vuelo, ahora nos tocó la pesca cerca de casa gente, mira Mira nomás, qué chulo pescado Mira nomás, mira nomás Aquí viene, aquí viene, mire, 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 chulo capitán Mira, mire, miren gente Mira nomás, qué chulada Qué chulo pescado, miren De la boca, miren Sí tiene el anzuelo, miren Sí, ahí lo tienen, miren Que no va a decir que hay, que los andan enganchando Sí se los trajo bien Miren, los que estamos usando, miren Bolitas de colores, miren Bueno, seguimos Voy a quitar el capitán, el anzuelo, miren, ahí lo tiene, miren Qué hermoso animalito Bueno, seguimos Miren, lo vamos a soltar, liderando el anzuelo, nada Ahora sí Ojalá que sí salga Es que Es que Tempo, flaco Tenpo, flaco Tenpo, flaco apretale a 15 y luego le pausas así como que agarras un video bien perronzote ¿estamos? si wey aquí lo traigo gente aquí lo traigo por primera vez ando sacando uno ahí quedo ahí quedo el primero del 331 mi primer pescado aquí como en toda mi carrera de pescador eso es todo wey te discutiste te discutiste te discutiste thank you ¿la vaquita? si wey ese wey ¿sabes qué? ya le estoy agarrando el tirillo dejarla tensada dejala tensada poquitito estás durmiendo bebé ay bebé estás durmiendo bebito fio fio está el Ramírez gente gente aquí anda sacando el segundo ¿cuánto Ramírez? segundo wey segundo ya es todo aquí Ramírez ya salió pa'l caldo ya salió pa'l caldillo de la boquita de la boca wey para que no vayan a decir ajá y lo enganchó para tener tantas victorias para que traiga una línea de vie gira ahí está no, que se te vaya wey aquí está el Ramírez Ramírez pa' atrás wey ya saca ese pinche pescado estoy peleándolo wey pues deja que te quede bonito ¿qué te mete con los pinches? ¿no es lo que? no se deja wey no, solo me agarran los agarran muertos ya casi ya pa' que te regresas wey ya vete pa' atrás ya está viejillo ya está viejillo hay que seguirte ya y ya estáản & este regresa x הכ háblale x x ya ya lo sacaste x ya x x x x 3 pasos y 5 paletas 3 pasos y 5 paletas Ya lo traes wey De la boquita Mira Hay dispensers mi gente Tira y quedo Miren Ahí espero el ramismo Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahí el Ramírez nuevamente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.